hoy y siempre doy gracias bienvenides a agradecida tu dosis de gratitud diaria para elevar tu energía conectar con tu yo más auténtico y disfrutar de todos los beneficios que la gratitud regala a tu bienestar físico mental emocional y espiritual hoy doy gracias por mi abuelo gracias abuelo por ser una fuente infinita de amor de compasión de paciencia de sonrisas y travesuras gracias por compartir conmigo por tu gran esfuerzo y dedicación gracias por tu sabiduría y los mejores consejos por compartir conmigo tus grandes historias y las más importantes lecciones de vida gracias por transmitirme mis raíces acerca de mis antepasados y enseñarme toda nuestra historia gracias abuelo por ser un ejemplo de integridad trabajo duro por enseñarme lo importante que es estar presente y hacer equipo por mostrarme con tus acciones el verdadero significado de resiliencia y superación gracias por estar ahí siempre ofreciendo tu escucha consciente y atenta por recibir mis experiencias sin juicio y sin necesidad de corregirme o resolverme gracias por enseñarme con el ejemplo lo que significa realmente escuchar a la persona que está frente a mí gracias abuelo por tus bromas tus travesuras por saber exactamente qué decir para hacerme reír y reírnos juntos gracias por tu apoyo incondicional en mis proyectos sin importar si los entendías o no gracias por tu aliento gracias por tu aliento para que logre mis metas y alcance mis sueños eres pieza clave de mi proceso y mi éxito gracias abuelo por siempre estar ahí para mí sin importar la distancia por tus palabras de aliento y el impulso que siempre me has regalado gracias abuelo por enseñarme a cultivar valores y principios que al día de hoy siguen guiando mis acciones y mis decisiones gracias por enseñarme y permitirme enseñarte cosas nuevas por siempre estar abierto a aprender y a recibir gracias abuelo por los mejores abrazos por el cariño por ser un modelo de vida de compasión y de amor incondicional gracias por ser tan generoso con tu tiempo tus palabras y tu sabiduría gracias por ser una figura importantísima en mi vida gracias abuelo 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 llegamos al final de la sesión de hoy Y me siento muy agradecida contigo por permitirme acompañarte. Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo con alguien a quien sepas que le será de gran valor escucharlo. Ayúdanos a expandir esta hermosa energía con los tuyos. Gracias. Parte de este proyecto.